El conductor que causó accidente fatal en San Juan pudo haber estado embriagado. La embriaguez parece haber sido el detonante de un aparatoso accidente vehicular ocurrido en el Expreso Las Américas durante la madrugada por la salida a la avenida Américo Miranda, dejando al responsable, identificado como Christopher Ogden, de 49 años de edad, sin vida. En el vehículo impactado, iban a bordo dos jóvenes, uno de ellos, de 23 años de edad, quien resultó sin vida. Este fue identificado como Jorge Vega, quien iba de pasajero. El conductor, de 22 años de edad, está estable en el hospital. Entre tanto, una balacera fue reportada en el sector Antigua Vía, de Coupey, cobrando la vida del propietario de un negocio. Las autoridades se encuentran corroborando la existencia de cámaras de seguridad en la zona, para poder esclarecer qué fue lo que sucedió. Ambos hechos se dan en escenarios vinculados al consumo de bebidas alcohólicas, por lo que la policía insiste en su llamado a la prudencia. La víctima de estos hechos, fue identificada como, Ariel Vázquez de la Cruz, de 35 años de edad, quien residía en Coupey, y no tenía expediente criminal. Agentes, que llegaron a la escena, encontraron el cuerpo de Vázquez de la Cruz, en el pavimento, con heridas de bala. Al lugar llegó la fiscal, Melba López, quien ordenó el levantamiento del cuerpo, y estuvo a cargo de la investigación, en unión a los agentes de la División de Homicidios, del CIC de San Juan. En los hechos una mujer resultó herida, con un fragmento de plomo, según consta en el informe. Mientras que, un adolescente fue perseguido a tiros, tras chocar una guagua, en Carolina. Un menor de 17 años, fue perseguido ayer, sábado, mientras le disparaban luego de un accidente de tránsito, en la carretera 848, de Carolina. El joven, iba en un vehículo jeep, cuando impactó la parte posterior de una Toyota Tacoma, blanca, con los cristales tinteados, que era ocupada por dos individuos. Uno de estos, que viajaba como pasajero, presuntamente le apuntó con un arma de fuego, y al ver eso, el menor se va a la huida, mientras que los sujetos lo comenzaron a perseguir. Acto seguido, al llegar a la carretera 8860, le dispararon en varias ocasiones recibiendo el vehículo jeep, impactos en el cristal posterior. El menor, abandonó el vehículo en una urbanización, y resultó ileso. Posteriormente, se comunicó con un amigo quien lo buscó, y lo llevó a su residencia. Las autoridades realizaron cuatro arrestos, por violencia de género. Las autoridades arrestaron en horas de la madrugada del viernes, a cuatro hombres, contra los que pesaban órdenes de arresto, por violación a la ley, para la prevención e intervención con la violencia doméstica, en los pueblos de Morobis, Vega Alta, y Bayamón. Según el informe de la policía, los agentes diligenciaron las órdenes contra, Michael Oquendo Carrión, de 30 años, y Edward Jennings Acaba, de 41 años, con una fianza a cada uno de 20 mil dólares, expedidas por los jueces, Rafael Párez, y Darelis López, del Tribunal de Bayamón. Además, también se logró el arresto de José Álamo Negrón, de 41 años, con fianza de 15 mil dólares, tras cometer maltrato. Por último, se arrestó a Alejandro González González, de 37 años, contra quien pesaba una orden de arresto, con una fianza global de 300 mil dólares, por cometer maltrato, maltrato mediante amenaza, maltrato mediante restricción de libertad, y agresión íntima conyugal. Los arrestados fueron llevados ante la presencia del Honorable Juez, Rafael Párez, del Tribunal de Bayamón, siendo ingresados en el Complejo Correccional de Bayamón, tras no prestar la fianza impuesta. No obstante, en el caso de José Álamo Negrón, éste quedó en libertad bajo supervisión electrónica, tras prestar la fianza impuesta. Estas órdenes de arresto son productos de la Fiscalía de San Juan, del Departamento de Justicia, los agentes de la División de Violencia Doméstica, y los agentes de la División de Inteligencia, y arrestos especiales de Bayamón. Otros dos sujetos fueron ingresados en prisión, por haber amenazado a sus parejas. Agentes, del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Inteligencia y Arrestos Especiales de Bayamón, diligenciaron una orden de arresto, anoche, en este municipio, contra, Deriel de León Marrero, de 23 años, quien el pasado 28 de enero de 2024, a las 8 de la noche, incumplió una orden de protección, por ley 54, al llegar frente a la residencia de su expareja, expresándole palabras ofensivas a la mujer, y amenazar al hermano de ésta, con quitarle la vida. Ayer la jueza, Aida Meléndez Juarbe, del Tribunal de Bayamón, diligenció la orden de arresto, contra De León Marrero, con la fianza impuesta de 75 mil dólares, la cual no prestó, siendo ingresado en la cárcel regional de Bayamón. El segundo caso se produjo en la tarde de ayer, cuando agentes, adscritos a la División Violencia Doméstica, del Cuerpo Investigaciones Criminales del Área Arecibo, del negociado de la Policía de Puerto Rico, y el Departamento de Justicia, radicaron cargos por la Ley 54, de violencia doméstica, contra un sujeto. Para la fecha del 3 de febrero, Jesús Santiago Medina, de 36 años, y residente de Arecibo, amenazó a su expareja. El agente, José Berríos Martínez, investigó el caso, y lo consultó con el fiscal, Natali Martínez, quien radicó cargos por la Ley 54, por los delitos de maltrato, y maltrato mediante amenaza. La prueba fue presentada ante la juez, Zendia Irezari Cassiano, del Tribunal de Arecibo, quien luego de escuchar la prueba, determinó causa, y le señaló una fianza de 10 mil dólares, siendo ingresado en prisión, hasta su vista preliminar. Y fue arrestado un sujeto, que fue sorprendido robando en una escuela. En horas de la tarde de ayer, en el Tribunal de Bayamón, le fueron radicados cargos criminales a Jonathan Ortega Velázquez, de 35 años, por los delitos de escalamiento, posesión de sustancias controladas, y por la apropiación de metales, en una instalación pública, por hechos ocurridos en la madrugada de ayer, sábado, en la Escuela Elemental Marta Vélez de Fajardo, localizada en la urbanización Cana, de Bayamón. De acuerdo a la investigación, realizada por el agente, Jorge Ramos, adscrito a la División de Delitos contra la Propiedad y Robos, de Bayamón, el individuo, fue observado mediante cámaras de seguridad, cuando se encontraba en el interior del plantel, hurtando unas líneas de cobre, de la consola de un aire acondicionado. Una vez se alertó a la policía, mediante una llamada al sistema 911, sobre el escalamiento, el agente, Ángel Vargas, de la preventiva del área de Bayamón, lo puso bajo arresto. Al momento de la intervención, se le ocupó un alicate de metal, un destornillador, y un bulto con herramientas, además de una cartera de cintura con documentos, y sustancias controladas. El caso, fue consultado con la fiscal, Bárbara Pérez, la cual instruyó radicarle los cargos mencionados. Ortega Velázquez, fue llevado ante la jueza, Imari Cintrón Alvarado, del Tribunal de Bayamón, quien luego de escuchar la prueba, encontró causa para arresto, señalándole una fianza de 30 mil dólares, la cual no prestó, siendo ingresado en la cárcel regional de Bayamón. Ortega Velázquez, fue llevado ante la jueza, Imari Cintrón Alvarado, del Tribunal de Bayamón, quien luego de escuchar la prueba, encontró causa para arresto, señalándole una fianza de 30 mil dólares, la cual no prestó, siendo ingresado en la cárcel regional de Bayamón.